Andrea L. reacciona a su presentación en donde solo estuvo su amiga. Andrea L. se convirtió en tendencia el pasado fin de semana debido a su participación en el Pal Norte, pero no fue por causar buenas impresiones en su presentación. La realidad es porque se convirtió en la artista que nadie vio. Inclusive, se habla que solo fue su mejor amiga a disfrutar de su concierto. Ahora, después de ver cómo se convirtió en tendencia y todos los mensajes que se han generado a raíz de su participación en dicho festival que se realizó en el Parque Fundidora de Monterrey, la cantante aprovechó sus redes sociales para mandarle un mensaje a toda la gente que estuvo reaccionando al video donde aparece una sola persona mientras interpretaba sus canciones. Mandó dos mensajes en su cuenta de Instagram para hablar del tema. En la primera, el mensaje en la historia de Instagram dejó claro que está demasiado contenta por lo vivido. Hola, hola a todos. Oigan, estoy en shock. Estoy demasiado contenta por los mensajes que me han estado llegando durante el transcurso del día. Yo vengo llegando de Monterrey. Ahorita ya estoy en la Ciudad de México. Por eso es que apenas voy viendo lo que está pasando en las redes. Pero estoy demasiado contenta, agradecida por todos los mensajes de apoyo que me están dando. La verdad, wow, no tengo palabras más que decirles. Muchísimas gracias por tanto apoyo y pues nada, los invito a que también escuchen mi música, dijo Andrea. Además de la historia, la cantante mexicana aprovechó su perfil oficial para compartir un pequeño fragmento de una de sus canciones y mandar otro mensaje a sus fans y a todas aquellas personas que han estado reaccionando a su presentación en el Pal Norte. Gracias a todos los que me han estado apoyando y echando porras, dándome muchos ánimos. Ser artista independiente no es un camino fácil. Gracias a ti que estuviste y gracias Monterrey. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Te leemos en los comentarios y en todas partes ponte exa.